de Comercio e Industria del Bolsón, están entregando firmas que concretamente solicitan la suspensión de la tarifaria en tanto se revea, al menos la medida sería hasta que se revea algunos cuadros de esta tarifaria. Tornero, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, acá estamos como habíamos prometido entregando muchas notas que tenemos y bueno, vamos a hacer el acto administrativo. Concretamente lo que se pide es la suspensión de la tarifaria hasta tanto se revea. Y sí, lo ideal es que sea en paralelo, o sea, suspender y reverla en el momento, o sea, en la misma, que sea todo parte de una misma situación, no es suspender por suspender, sino reverla y ponerla, analizarla y buscarle la manera de que sea lo más equitativa y lo más elaborada posible porque esto son cuestiones para el futuro. O sea, no es una tarifaria para hoy, sino que tendría que ser una cosa para que dure muchos años. ¿Qué cantidad de firmas están acompañando este petitorio y se esperan que el Consejo lo trate antes que termine el periodo ordinario de sesiones? En este momento, 1.100 firmas. Bueno, se hablaba de juntar de cerca de 120, que se multiplicó por 10 básicamente. Sí, sí, sí. La verdad que esto, caminando un poco, de cualquier manera hay una parte que corresponde a la gente que es de frentista, digamos, o que tiene servicio a la propiedad. Pero estamos en alrededor de 400 comercios, o sea, es importante. ¿Qué rol le toca ahora al Consejo de acuerdo al criterio de ustedes? Y rever la tarifaria en completo. O sea, el día que se aprobó, se aprobó en general y después se hizo un examen muy poco profundo de la tarifaria en general y entonces vemos que va a tener que ser revisto. Tiene un montón de cosas que hay que leer. Inclusive tiene hasta hoy a la mañana, siguiendo, analizando los problemas de la tarifaria, tiene hasta cifras en pesos. Una tarifaria que va a ser muy larga en su tiempo y no tiene un sistema de actualización. O sea, hoy sabemos que poner una cifra en pesos es tan relativo. Cuando, no sé, hoy un billete de 100 pesos es un kilo de yerba y un kilo de carne. Al ritmo que vamos, poner hoy una, no sé, voltear un árbol, pero el 2.000 pesos dentro de 10 años no va a existir, no tiene una actualización. Yo, todas las prácticas en tarifaria... Se dejó de lado la nomenclatura que muchas veces para las multas se utilizaba en referencia a una unidad fiscal. Claro, un valor que después se actualiza por consenso. Esas son unidades fiscales o cosas parecidas. Eso no ocurre en esta tarifaria. Ni hablar de los días de temporada, ni de un montón de cosas y otras... Y la doble imposición, que es lo que más nos preocupa, que es cobrar sobre lo inmobiliario y cobrar sobre los ingresos. No solo es la nota de la Cámara de Comercio la que se está presentando, son, como usted decía, varios frentistas, comercios... ¿Algunos directamente van a juicio? Y algunos están en juicio. Y algunos están en proceso de... O sea, porque ya las cifras que están... Algunos empezando a deudar son importantes, entonces no les va a quedar más remedio que el camino de la justicia. ¿De qué manera contrarrestan ustedes estas afirmaciones de Marcelo Contardi que dice que en la mayoría de los casos bajaron las tasas? De hecho, si así fuese, que de esto tenemos un montón de comercios... Por ahí baja un poco, puede haber bajado algún comerciante en sus tasas, pero en sus tasas como de servicio al comercio, pero un comercio generalmente tiene un lugar muy céntrico, que tiene unas tasas de servicios de recolección muy altos, y después que tienen, inclusive cada comerciante tiene que presentar el contrato de locación y ser analizado y para cobrar... Hay un montón de otras trabas que no es solo el hecho de pagar más o menos un valor de una tasa. Tienen un sistema de control, un sistema de aplicar las cosas que es muy complicado. ¿A la Cámara también le preocupa el porcentaje de contribuyentes que realmente están tributando? Y sí, es el punto de que estamos en discusión. Esto no ha mejorado la tarifaria esta, después de cinco meses no ha mejorado la recaudación, porque la recaudación no hay que medirlas en pesos, para mí hay que medirlas en el porcentaje de contribuyentes que pagan. En la época que estaba Romera se criticaba porque solamente llegó a pagar un 27, un 30% de comerciantes. ¿Hoy cuánto paga? De acuerdo a los datos que tengan ustedes. No, hoy se paga entre un 38 y un 40% de la masa total de contribuyentes, de los cuales un 78% pertenecía a comercio. Hoy no lo sé. Hoy no sé qué cantidad de comercio está pagando y cómo están pagando. Sé que hay muchos comerciantes que no están pagando, lo cual esto está generando un problema, ¿no? No es lo que esperamos, no es que nosotros pretendamos que los comerciantes no paguen. Lo que pretendemos es que paguen los justos y correctos. Esto no tiende a buscar un método de no pagar. En algún momento se habló de la definición de la temporada alta y se habló también de parte suya de la posibilidad de hablar también con la gente de la Cámara de Turismo. ¿Se logró algún encuentro, algún consenso? Con respecto a esto no. No hemos tenido ni encuentro ni hemos tenido consenso. Y es más, en este momento que estamos presentando ellos, ellos no son parte de esto. Pero, de hecho, sí tenemos cabañeros y tenemos restaurantes y muchos prestadores de servicios turísticos que también están en los que presentan el reclamo este. ¿Ustedes están de acuerdo, Tornero, con estas obras de asfalto que están anunciadas por parte del municipio, incluso más allá del subsidio de tres emisiones de Nación, los que pueden armar los propios vecinos? Sí, yo esto no... Nada que sume al progreso puede ser, por nosotros, frenado, ni criticado, ni nada por el estilo. Quizás los métodos y la manera en que se está haciendo ponen dudas a algunos vecinos cómo va a terminar esto. Yo lo que sí no me parece correcto y jamás ha dado resultado ninguna gestión es el hecho de los ahorros a cuenta. Generalmente todos los dineros que ingresan terminan en rentas generales y las obras a futuro que se prevé no son tales.